Mi nombre es Mario Alberto Lara Córdoba, soy el director del Parque Educativo San Juan de Mata y nosotros la comunidad de Maceo estamos a la expectativa porque sabemos que el Parque Educativo es un espacio, son varios espacios donde va a haber un encuentro, una transformación social y un intercambio de saberes entre los maestros y comunidad en general. Entonces las expectativas que tenemos son grandes, con muchos deseos, con muchas ganas de proyectarnos no solo a nivel municipal, sino también a nivel regional, departamental y nacional. Yo quiero invitar a que toda la comunidad aprovechemos estos espacios, hagamos buen uso de ellos, sobre todo los respetemos, los conservemos y los cuidemos también, porque son espacios que son de todos, para todos, con unos objetivos específicos, con unos objetivos claros donde va a haber intercambios de saberes, donde va a haber conocimiento, donde va a haber ciencia.